Nosotros, Carlos Salom, diputado provincial. Gracias por venir, Carlos, y estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días. Bueno, habíamos visto que estuvo en el programa Somos Educación, que estuvo en Tres Isletas con el inicio, el lanzamiento de lo que va a ser esto. Contanos un poco cómo se va a desarrollar y también lo fundamental que es para la educación en la provincia. Bueno, básicamente, llevando adelante la palabra del gobernador, fortalecer las alas para desplegarlas y emprender el vuelo de la libertad. Eso se llama un poco lo que estamos haciendo en educación. Hace minutos vengo de la Escuela 169, Rómulo Zavala, 95 años de la misma, una raíz muy profunda dentro de lo que es el ámbito resistenciano. Estuvimos, como bien lo decías vos, en varios establecimientos educativos en Tres Isletas, no solo en el conurbano, sino también en la zona rural. Sí, porque ahí veíamos Quitilipi, toda la zona de los alrededores. Y la zona rural también de Tres Isletas. Así que creemos que estar en terreno y estimular, acompañar a quienes educan a nuestros niños es fundamental. Estamos dando respuesta a uno de los pilares básicos que durante muchos años eran mensajes de gobierno y que muchas veces no llegaba a concretarse. Bueno, hoy el compromiso es tratar de ir concretando paso a paso cada uno de los compromisos que hizo el gobernador. Y ahora la ministra Sofía, que está al mismo ritmo, sobre todo con, primero, un fortalecimiento de la estructura educativa. Segundo, un respaldo muy fuerte. Tercero, a la formación de ellos continua para seguir formándose. Y, naturalmente, la cuestión salarial con la cláusula gatilla. Así que son elementos fundamentales que todos articulados fortalecen a nuestra educación. Es un área muy sensible para cualquiera de nosotros, quienes además tenemos la suerte de ser educadores por el área universitaria, pero que vemos las consecuencias de las malas educaciones, las malas formaciones que tienen los estadios previos, como la primaria y la secundaria. Así que es realmente una apuesta muy fuerte, que obviamente los resultados inmediatos no los obtendremos, pero sí, nuestra sociedad sí la va a percibir en poco tiempo, ya en algunas cuestiones. Y, naturalmente, creo que formar ciudadano es una de las tareas más nobles que tienen, en este caso, los educadores. Bueno, esto partió de allí, pero ¿va a ir por toda la provincia? Mira, es tan claro de que va a tener un trabajo muy, pero muy profundo, que hoy por hoy hay un mapeo de todos los establecimientos educativos de toda la provincia, hasta de los lugares más recónditos, utilizando lo que es la tecnología, la geolocalización y la comunicación. Así que espero que esto sea un plan, un programa que te dé resultados pronto. Y además que sea imitado también por otras áreas, como por ejemplo, el área de desarrollo humano, el área de la salud, porque tiene que ver con meterse en el alma misma de nuestra provincia. Algo que queríamos consultarle también, cambiando de tema, este fin de semana, una reunión importante porque se vieron todos, ¿no? Las distintas áreas, los ministerios por ahí para trabajar en conjunto en lo que va a ser esta parte del año. Ya estamos cuatro meses al finalizar el año. ¿Y cómo hacen también este balance de lo que fue y lo que se viene? Qué buena pregunta. Realmente tengo que decirte que el gobernador cada dos meses hace reuniones con todos los niveles, en distintos circuitos, para entendernos. Y este sábado tuvimos una reunión muy, pero muy interesante, sobre todo porque hacemos un diagnóstico de la situación, dónde estamos parados. El gobernador ha sido muy claro, además del mensaje de la territorialidad de cada uno de los funcionarios y los que tenemos compromiso, en este caso electivo, legislador, y la articulación, la conectividad entre sí y las respuestas, las respuestas, en un orden de prioridad. Así que esta reunión, que fue además acompañada de gente expertise en lo que es la comunicación, lo que uno está haciendo como gestión, que la sociedad sepa, porque además es muy bueno para que también aparezca la crítica, la crítica constructiva, para que si hay que rectificar los errores, algunos rumbos, hay que hacerlo y escuchando a la gente. Así que también en esto nos acompaña siempre gente que viene de otras latitudes, en el caso de Buenos Aires, pero también gente local, que hacen un trabajo mancomunado y muy fuerte para que las cosas vayan mejorando. El primer estadio de estos ocho meses, bien lo preguntaba vos, fue ordenar mucho del desorden que recibimos, y esto no es bueno, por ahí la sociedad dice, siempre criticando lo anterior. Bueno, pero hay que decirlo, porque hay que saber de dónde partimos para saber a dónde apuntamos. Y claramente hemos tenido una sorpresa más que agradable, que pensamos que no iba a llevar más de un año el ordenamiento de las distintas áreas del gobierno, ya que nos dejaron verdaderamente detonadas toda la administración. Sin embargo, con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, intensidad plena, de casi te diría el 99% de los que asumimos este compromiso, hace que hoy a ocho meses y un poco más estemos diciendo que por lo menos hay un orden, no solo desde adentro del gobierno, sino para los ciudadanos de la provincia. Tenemos cosas enigmáticas y emblemáticas, como por ejemplo, que hoy no tenemos cortes, hoy no tenemos piquetes, hoy no estamos con la angustia de si podemos transitar nuestras calles, si llegar a nuestro trabajo, si... Bueno, también tenemos la tranquilidad de que nuestra docencia tiene una cláusula gatillo que da una suerte de tranquilidad, que seguramente pretendemos mucho más para ello, pero ya dimos una respuesta en el salario de los trabajadores en la educación. Pusimos un orden en cuanto a la escuela de policías para que la seguridad también tenga un fortalecimiento en la respuesta que tiene nuestra ciudadanía, que era una deuda pendiente. En la salud estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder ordenar algo que 16 años de éxodo de profesionales de la salud hoy nos cuesta mucho y bueno, estamos trabajando en lo que es la telemedicina y aplicación de la ingeniería y la inteligencia artificial para poder dar respuesta. Los recursos económicos, a pesar de que son exiguos y que se retasea bastante desde la Nación, porque hubo recortes muy fuertes de parte de la Nación, sin embargo, hoy tenemos insumos, tenemos medicamentos, queremos tener mucho más, pero siguen faltando, por supuesto. Así que estamos respondiendo paso a paso y, por supuesto, apuntalando fuertemente a nuestros productores primarios, sobre todo porque sabemos que es nuestro único medio de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los puntos que se van a priorizar en esta parte del año? Bueno, fortalecer o acentuar lo que se está haciendo, te digo, en esas áreas que las nombré anteriormente y tratar de llegar mucho más con un programa, pero muy fuerte, con desarrollo humano. Entiendo que el programa Añachec, con la transparencia, con la intensidad y la optimización de lo que tenemos, tiene que llegar a la gente que más necesita. Sin duda que los valores son vergonzantes, realmente, de la pobreza en que estamos sumidos como provincia, la indigencia... Eso hablábamos de los indicadores, ¿no? Los indicadores son verdaderamente dramáticos y, naturalmente, el gobernador está no solo preocupado, sino muy ocupado, muy ocupado con este tema. Así que uno de los brazos que tenemos que fortalecerlo es justamente llegar a quienes más están necesitados. Otro de los puntos también que queríamos abordar, hoy, Libio Gutiérrez, en conferencia de prensa, habló acerca de la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados de irregularización de activos, sería la ley de blanqueos, que, a nivel nacional, es como la adhesión a la ley a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opinan y cómo van a ustedes acompañar esto? Bueno, estas son las cuestiones que estamos tratando de corregir, de que los legisladores, que vamos a tener que estudiar este tema, que tengamos una información previa. Bueno, no la tengo, así que trataré de no responder lo que no conozco. Sí tengo que hablarte de algo que ya ingresó a la Cámara, que es un régimen de inversiones, grandes inversiones, en lo cual estamos charlando fuertemente para que vengan e inviertan en nuestra provincia, porque realmente les damos tranquilidad, les damos garantía, les damos previsibilidad, y que, además, entendemos que necesitamos de muchas inversiones en el área privada. Así que, en esto sí, el RIGIE vamos a avanzar en la adhesión de la ley nacional. Hablábamos también de la posibilidad de que la base de inversiones no sea tanto como pide la Nación, de 200 millones de dólares para arriba, sino que empezar un poco más abajo, de 100 millones para adelante, a través de medidas alternativas de mejorar en el área impositiva. Así que, en esto sí puedo contestar. La otra tendré que estudiar. Sí, he leído lo que presentaron a nivel nacional. Obviamente, interesa. Interesa porque es poner blanco sobre negro, tratar de partir de un cero real de donde estamos parados, y, bueno, eso sería un punto de partido. Otro punto también, vacunación Cudenga para la provincia. ¿Qué significa esto? Veníamos hablando ya hace tiempo, ¿no? Vale la pena. Grande, grande, grande. Estoy, realmente, me pone muy contento saber de que en esta meseta que estamos viviendo, esta provincia que es endémica, hayan entendido de que esta es la etapa de vacunación para evitar las consecuencias de un brote exponencial como el que tuvimos hace pocos meses atrás. Obviamente, la política es eso, es prevenir, es anticiparse, y también sabemos, y hay que decirle la verdad a los compromisianos, de que esto no va a evitar a la enfermedad, pero sí va a mitigar y va a atenuar, sobre todo, los brotes extremos o exponenciales, y particularmente, si uno se vacuna, si uno se vacuna, sobre todo con las dos dosis, estamos evitando la complejidad de las complicaciones o la mortalidad. Así que no es un tema menor. ¿Por qué antes y ahora, por qué no antes y ahora sí, Carlos? Bueno, es justamente por lo que hablamos al principio, rascando la olla y por una donación, esto también hay que decirlo, que el laboratorio tenía una partida de vacunas pronto a vencerse y ofreció a la provincia y felizmente la disponemos ahora, no en la cantidad que uno pretende, pero que vamos a hacerlo como indican los organismos especializados, que son el Instituto de Inmunización de la Nación, que dice, bueno, primero, vacunar grupos etarios, en este caso hay un grupo, una franja de edades, y segundo, en los lugares donde hay focos endémicos mucho más fuertes que en otros. Así que en ese orden iremos vacunados. Ojalá pronto tengamos partidas mayores. Recordarán ustedes que presentamos un trabajo a los legisladores para que la nación no se haga la distraída, porque este no es un problema del Chaco, es un problema nacional. ¿Por qué los jóvenes de ese rango etario y no adultos, no? Porque por ahí son los reclamos de decir, ¿por qué no nos vacunaron nosotros primero? Exactamente. Pero francamente hemos visto de que las mayores consecuencias, morbi-mortalidad, ha ocurrido en esa franja etaria. Entonces apuntamos allí, pero esperemos pronto tener la franja amplia que preconiza la cudenga, la vacuna que va desde los 5 hasta los 60 años y un poco más. Sí, exactamente. Vamos a ver si esto va a continuar también, me imagino. Espero que sí, porque necesitamos más dosis, cumplir el programa de las dos dosis y además sabemos que esas dos dosis, insisto, nos garantizan no complicarnos en la enfermedad, pero nos garantiza no tenerla. Además, igual seguimos con las prevenciones. Sin duda, acuérdense que hay dos acciones. Una es el descacharrizado, la limpieza, el orden, desde la casa, desde el hogar mismo, que es contra el vector, contra la mosquita o el mosquito hembra, y la otra es contra el virus, y en este caso, la responsabilidad es de la vacunación. Muchas gracias, Carlos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Hablamos con Carlos Salom, diputado provincial.